Acabo de leer esta historia y les juro que todavía siento escalofríos. Es una historia demasiado fuerte, turbia, y creo que es de las más impactantes que he recibido. Así que, sin más bla, 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 comenzamos. Historia de una seguidora. Empiezo por decir que esta historia no es mía, ya que yo no soy parte de esa familia, pero pues el pastor y su familia vivían enfrente de nosotros. Aparte, una de sus hijas hasta el día de hoy es mi mejor amiga y todo lo que ella me ha contado de lo que vivieron en esa casa, no se lo deseo a nadie. Toda la verdad de lo que pasó en esa casa se descubrió en el año 2004, o sea, hace 20 años. Pero mi amiga me cuenta que desde que ellos eran unos niños, el papá les decía que ellas se tenían que dejar hacer cosas por él, porque así Dios lo mandaba. Que ellas tenían que tener los hijos de él, porque así Dios lo mandaba. Ellas son cinco hermanas y un hermanito. La mamá de ellas siempre permitió que él hiciera todo eso con ellas, ya que pues la señora estaba un poco mal de la cabeza. La señora sufría de esquizofrenia y tenía algunos medicamentos, pero a veces por lo mismo de la pobreza, no lograban siempre tener sus medicamentos a tiempo. Así que pues ella estaba lidiando con mucho que no sé si no se daba cuenta o en realidad no le importaba. Pues dice mi amiga que desde que ella tenía uso de razón, ella veía como el papá, o sea, el pastor, se llevaba a sus dos hermanas mayores, ya que ella es la tercera de seis hijos, al cuarto con él toda la noche, y la mamá dormía aparte, o la mamá dormía en la sala. Dice que ella escuchaba, ustedes saben, a sus hermanas llorar, pedir por ayuda, pero pues nadie las ayudaba. Nosotros siendo vecinos, la verdad nunca escuchamos nada. Sí veíamos cosas raras, pero pues era el pastor. Todo mundo respetaba al pastor en el pueblo, porque él en la calle era el hombre más bondadoso, más respetuoso, un hombre que tú le podías confiar a tus hijos. Más no sabíamos pues el monstruo que era. Ya cuando ella cumplió diez años, pues el pastor también empezó con ella, y así sucesivamente con todas las hermanitas, excepto el menor, que era varón. Pues bueno, a los catorce años, una de las hermanas sale embarazada del señor, porque hasta eso él tenía cuidado para no embarazarlas, pero pues a ella lo hizo a propósito, porque le dijo que Dios le había dicho que le tenía que dar un hijo. Y las tenía tan manipuladas de la cabeza que ellas pues no decían nada, porque ya se habían acostumbrado a que así tenía que ser, que eso era lo normal. Sale embarazada, se hace un escándalo en el pueblo, me acuerdo, y pues dicen que es de un muchacho fuera de la ciudad. Dicen que nos hizo cargo, y entonces que el pastor se va a hacer cargo pues de su nieto, que le va a dar el apellido. Pasan aproximadamente dos años y vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez le tocó a mi amiga. Ella tenía dieciséis años, y pues ella le tenía que dar un hijo a su papá. Mi amiga pierde el bebé y el papá pues toma represarias contra ella y le empieza a dar papado casi todos los días, porque le decía que ella había sido la culpable, que quizás ella no era digna de traer un hijo de él a este mundo, porque el señor literal sí estaba pues mal de la cabeza también. Y pues bueno, vivieron un infierno. De esto pasan aproximadamente dos años, y cada año la situación se ponía peor y peor en esa casa. La hermana mayor conoció a un hombre, y pues prácticamente se escapó de su casa. Dice mi amiga que ese día fue el peor día en esa casa, porque el señor le dio papá a todos, incluyendo a la mamá, porque pues se le había ido la hija mayor, o sea, para él una de sus mujeres. Bueno, a los meses de esto, el señor quiere empezar a hacer lo mismo, pero con el niño, que apenas tenía ocho años. Cuando la mamá lo encuentra, que le quería hacer esto a este niño, la mamá no sé si reaccionó, o ella ya sabía lo que estaba pasando y se sentía culpable, y esta señora pues mandó al otro mundo, al pastor. Me reservo los detalles de cómo pasó, porque sí es fuerte, pero ellos tuvieron ahí a este señor por varios días así, hasta que pues empezó a oler mal. Aparte, varia gente preguntaba por él, porque pues no se presentaba a la iglesia, y era el pastor. La policía llegó, arrestaron a la señora, ya que pues ella sí se echó toda la culpa, dijo que sus hijos no sabían nada. Se la llevaron a una clínica psiquiátrica por unos meses, ya después la transfirieron a una cárcel de mujeres, y pues hasta el día de hoy ella sigue ahí. Ya para este tiempo mi amiga era mayor de edad, así que se puso a trabajar junto a su hermana, que era un año mayor que ella, para pues ellos cuidar de sus hermanos menores, que eran dos niñas y el varón. Ellas se encargaron, pero pues se quedaron en esa casa. Hasta el día de hoy siguen viviendo ahí. Han hecho unos cambios, pero pues yo le digo a ella que se mude, porque son demasiados recuerdos. Pero pues ella sigue ahí. Han tomado ayuda psicológica todos, ya que han sido demasiados traumas. Y pues esta es una historia que nos impactó a todo el pueblo, yo creo que a todo el estado, porque hace 20 años hasta las noticias salimos. Pero sí, esta fue la historia del pastor y su familia. Chica, ¿qué dices? Esta historia me dejó, repito, con escalofríos, con miedito, y, y, ay, no, qué fuerte. Pobrecito todos los que les tocó pasar. Ay, no tengo ni palabras, me trabo.